Maestra, maestro, yo soy María Teresa Arroyo y formo parte de los especialistas de la Secretaría de Educación Pública que contribuyeron en este esfuerzo de capacitación. Estoy aquí para acompañarte en tu curso de formación, Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Hola, yo soy Juan Carlos Roca y te doy una cálida bienvenida. Formo parte del grupo de especialistas de la Secretaría de Educación Pública que colaboró en concretar el nuevo currículo. Este plan y programas de estudio que la SEP pone a nuestra disposición se concentra en el desarrollo de Aprendizajes Clave, aquellos que permiten seguir aprendiendo constantemente y además contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes. El curso que inicia corresponde a Tutoría y Educación Socioemocional para Secundaria, una de las áreas de desarrollo personal y social. Este curso incorpora conocimientos, conceptos, prácticas, habilidades, valores y reflexiones fundamentales que nos permitirán propiciar los mejores logros de aprendizaje en nuestros alumnos. Para alcanzar los propósitos te invito a tener junto a ti un cuaderno de viaje. Cada logro escrito te dará la oportunidad de reconocer y revisar tus avances. Celebro este encuentro para reconocer juntos el valor de nuestra experiencia educativa. La ruta que hoy iniciamos contiene materiales seleccionados y focalizados que nos permitirán fortalecer nuestra práctica docente y asegurar que la educación sea de calidad, de acuerdo con el modelo educativo. Estimados colegas, a través de las habilidades asociadas a las dimensiones revisaremos paso a paso una gran diversidad de recursos y realizaremos actividades interesantes que nos permitirán conocer las innovaciones curriculares. En particular, conoceremos las dimensiones socioemocionales que por primera vez se incluyen de manera explícita en el plan de estudio. Y con la participación de especialistas tendremos la oportunidad de adentrarnos en las propuestas pedagógicas. Vamos a darle un giro a nuestra visión educativa. En esta plataforma podrás encontrar recursos organizados y construidos a partir de una estructura pensada para ti, para que conozcas los principios fundamentales del plan y el programa de estudio. La información se presenta de forma sencilla y amigable, lo que te permitirá mejorar tus habilidades tecnológicas. Navegar en este espacio será un ejercicio lúdico increíble. Bastará con un clic para que ingreses a tus lecciones, localices los vídeos o encuentres entrevistas y conferencias de especialistas. Podrás organizar las 40 horas del curso en plataforma según tus actividades familiares y profesionales. Toma en cuenta que debes dedicar 4 horas a cada lección. Te invitamos a que organices círculos de estudio con otros docentes que también estén tomando el curso. Esto les permitirá revisar sus avances y reflexionar de manera colectiva acerca de sus aprendizajes. Ah, es importante que sepas que por tu esfuerzo recibirás un documento oficial de acreditación. El éxito de los cambios educativos propuestos está en gran medida en nuestras manos, las maestras y los maestros de México.